Evangelio de hoy, martes 8 de enero de 2019 Primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor Dios mío, confía Tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a Tu pueblo con justicia A Tus humildes con réctitos Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor Que en sus días florezca la justicia y la paz Hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río Al confín de la tierra Que todos los pueblos de la tierra se postren ante Ti, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles con calma Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos Que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer Él les replicó Dadles vosotros de comer Ellos le preguntaron ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver Cuando lo averiguaron, le dijeron Cinco Y dos peces Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzó la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran Y repartió entre todos los dos peces Comieron todos y se saciaron Y recogieron las sobras Doce cestos de pan y de peces Los que comieron eran cinco mil hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Ten compasión de nosotros Ayúdanos a aprovechar bien este rato de oración Incrementa nuestra fe para que podamos descubrir el redil sobre el cual debemos caminar Multiplica nuestros dones para que Esperando y confiando en tu misericordia Crezcamos en amor a ti Y también a los demás Amado Señor Que sepamos descubrir las necesidades espirituales De quien está más cerca de nosotros Y busquemos resolverlas Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video El amor es donación Donación que sabe hacer felices a los demás Aunque se esté sufriendo Eso es el amor Una donación sin ningún límite Como la que Cristo nos quiere manifestar en este pasaje Él es el amor en persona Porque cuando ve a una multitud se compadece Y hace todo lo posible por ayudarlos en todos los sentidos Qué grande es Dios Y qué tanto nos ha amado Se ha compadecido de nuestros sufrimientos Nos da el alivio para seguir adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida Él ha querido darnos el alimento de los alimentos Su mismo cuerpo El pan de los ángeles Solo bastan unas pocas palabras Para hacer un milagro de multiplicación Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Esto desconcertó a los discípulos Ellos sí que tenían garantizado el pan cotidiano Se sorprendieron frente al desafío de Jesús La intención de los discípulos seguramente es la La intención de los discípulos seguramente es la de asegurarse el pan ellos Y despedir a esa multitud Como insinuándole Que son ellos los que tienen que arreglársela solos Jesús reaccionó frente a esto Porque él no podía permitir Que algunos tuvieran garantizado el pan Mientras otros pasaran hambre Por lo menos en la lógica del reino Esta actitud no tiene lugar Por eso El verdadero milagro de Jesús Es que los panes y peces se multiplican No por arte de magia Sino por la conversión de corazones Que se animan a compartir No a dar lo que les sobró Sino a dar lo que tienen Y lo que son Quizás Nosotros amados hermanos Nos acostumbramos a creer En un Dios mago Que tiene que solucionar como Gran mago Y por arte de magia Los problemas de la humanidad Y es ahí donde nosotros entramos Las palabras de Jesús Hacen el grito Denles ustedes de comer Y Cuánta hambre hay en este mundo de hoy Amados hermanos Hambre de pan Hambre de paz Hambre de salud De trabajo Hambre de sentido de la vida Hambre de esperanza Hambre de fe De consuelo Hambre de amor Y sobre todo Tanta hambre de Dios Sobra hambre en el mundo que hoy vivimos Y falta pan Y por ese motivo Es que somos nosotros Los que tenemos que hacernos responsables Los unos de los otros Para saciar Esta hambre Hoy más que nunca Nos sentimos llamados A sentirnos hermanos De todos los hombres De los millones Que caminamos diariamente Sobre este mundo Debemos salir al encuentro de ellos Y darnos desde la verdad Lo que somos Para saciar el hambre Solo así será posible este milagro No por un Dios al que tenemos que hacer responsable De que en el mundo haya hambre Sed Dolor Sufrimiento E injusticia Sino porque sentimos que el Espíritu de Jesús Nos hace comunidad y comunión Para darnos desde la originalidad De nuestra vocación Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra Completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias! Música 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 Gracias.